Miguel, buenas noches. ¿Qué te deja este empate 2 a 2? Y si la bronca viene por el lado de no poder bancar el resultado. No, yo creo que, a ver, en el primer tiempo fuimos muy pasivos. A pesar de ponernos... Es bueno que convertamos al piloto a parado otra vez, pero... Dejamos al rival tener el dominio del partido en el primer tiempo y... Y no es lo que nosotros buscamos, queremos. En el segundo tiempo cambiaron. Tuvieron otra forma de leer el partido, de los volantes, los de afuera, y bueno. Son esos partidos donde tienen que tener la serenidad para jugar, pero es muy difícil, ¿no? Miguel, buenas noches. Estuvieron dos claritas al final. ¿Considerás que es justo el resultado? Creo que por lo menos en el segundo tiempo a lo mejor merecimos más, pero igual. Cuando uno logra la ventaja, a ver, soy más molesto, más que por el resultado, por el primer tiempo, ¿no? No es la idea, no es la idea, no. La idea es especialmente local. Nos costó mucho tener la pelota, la dividimos, no la agarramos. Tenían mucha libertad los rivales para manejarlo. Por suerte en el segundo tiempo se dieron cuenta de que de esta forma no es la idea que nosotros lo tenemos. Bien, buenas noches. Me imagino que pasa ya en los resultados la idea es que el equipo vaya progresando partido a partido. ¿Qué balance hacés quitando el resultado justamente entre el partido de tres semanas contra Casuso, a diferencia del día? No, son dos cosas distintas. Ellos necesitan, especialmente los más chicos, necesitan ganar porque ya están sintiendo cómo es el fútbol profesional. Al principio son chicos, después ya hacen lo normal. Hasta que pasan una etapa y vuelven otra vez, vuelven a darse cuenta cómo son los partidos. La lectura que tuvimos no es la que habíamos hablado, por más que a un gol, hay que seguir igual. Después en el segundo tiempo la pudimos corregir, que también es importante y es bueno. Pero bueno, hay que saber sobrellevarla. Otro tipo de equipo con un poco más de experiencia te lo maneja y cuando ve lo que falta, el alargue, el primer tiempo y todo, lo resuelve de otra manera. Buenas noches Miguel, estamos en vivo para el PSOE. Les preguntaste, recién dijiste que le faltó tener la pelota. ¿Te faltó? Tener la pelota, ¿no? Recién con Panucci y de Sato, ¿pensás que le faltó a ellos justo tener la pelota, recuperarla? Yo pensé que de pronto caerle a dos en el medio, no, porque esto es un juego de equipo también. No, entonces, sí necesitamos jugar más adelante, especialmente cuando vas en ventaja, porque si no el rival se aprovecha y se viene. Esas son las cosas que tenemos que saber leer, ¿no? O sea, que otra vez tengo que repetir, es bueno porque lo modificamos en el segundo tiempo también. Bien, acá. Buenas noches. Sí, sí, yo. Primero, ¿cuál es el valor que le das al punto? Y por otro lado, ¿cómo te va? Digo, me parece que hay un síntoma que ha cambiado aquí en Vélez y tiene que ver con el apoyo y el respaldo de la gente. Sí, le agradezco yo a la gente de Vélez. No, en definitiva, todos queremos algo y buscamos algo más. Pero bueno, también nosotros necesitamos ganar por muchísimas razones. Primero, para que los chicos entiendan, se sientan más cómodos. Pero bueno, el aprendizaje de perder, aunque no es bueno, también existe. O sea, empiezan a sentir otras cosas. Empiezan a sentir que en algún momento es que una pelota y son cuestionadas y está bien, porque esta es la ley del fútbol y tienen que abogarse con esas cosas. Pero le vuelvo a agradecer a la gente de Vélez, porque en definitiva hoy mucho y también tiene que ver, la gente tiene ganas de ganar, no solo también, y eso es bueno. Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches. A ver, en el primer tiempo decías que por ahí no era la idea, pero tampoco a Rafael, es que les creó peligro. No, no, pero le digo mucha posesión del balón. Cuando vos le das a un equipo mucha posesión del balón es porque tenés falencias. Las falencias te aparecen de estar un metro más adelante, de encontrar la ubicación en el campo, de salir los volantes más arriba. No es la idea, tampoco hicimos el gol a los cuatro minutos, que es bueno porque volvemos a convertir otro gol de pelota parada. Pero el partido dura noventa y tantos minutos, no es la idea. La idea sí es una de segundo tiempo, donde ya la dividida la empezamos a ganar porque estuvimos más cerca del rival, porque estuvimos quizá más concentrados y porque lo exigimos un poco más. Lástima las dos oportunidades que tuvimos al final porque hubiesen sido marcado el esfuerzo de ellos, se ve cristalizado, pero igual, en esto hay que seguir. Y la actitud con la que entró Yamil Azad en el segundo tiempo, que lo complicó mucho a ellos, digo, ¿esa es la actitud que tiene que tener un equipo juvenil? El desenfado que tiene que tener, no es la... romperla... en definitiva esta es... Todo se juega con una pelota, no, digo, cuando malas a la remo y... Yo me volvía a no contribuir bien porque la tirábamos, la tirábamos para arriba y venía, no teníamos... Nos costó la extensión de jugar, no la idea porque tenés... Recién a los últimos, recién que me enojé de empezar a agarrar los centrales... A mí cuando los centrales míos se dan vueltas y van a la mitad de la cancha, no me gustan... El síntoma de que quiero tirar y dividir la pelota... Y vos tenés que proponer otro tipo de cosas y tenemos la forma, ¿no? O sea, la idea, cosa que hicimos más en el segundo tiempo... Y al estar más cerca de los volantes rivales... Agarramos la pelota, la pudimos jugar más... También, este... Lo del Turco fue importante... En el sentido de que él se metió enseguida en el partido, ¿no? Que él tiene esas cosas. Miguel, buenas noches. Te quiero preguntar cómo se hace para trabajar con un grupo tan joven... Sin poder ganar, porque me imagino que debe ser más difícil también... Por esto que vos recién decías... Pero si no, no sería la realidad tampoco, ¿no? Pero digo, porque vos decías... Pierden una pelota y capaz que hasta se sienten cuestionados... Y son jóvenes... Algunos no superan los 18 años... O 19... El otro día, vamos a Córdoba, en las dos azafatas... Cuando subo yo último... Una vez... Le puedo hacer una pregunta así... Me dice, ¿esto es la división inferiore con Cubero, eh? Digo, sí, usted me dijo la realidad... Usted me hizo ver... No, hace falta, pero es la realidad... Pero bueno... Ellos tienen que saber... Que en esto están en un club que está acostumbrado a ganar... Y hay que acostumbrarse a ganar... En algún momento... Van a tener que manejar este tipo de situaciones... Y volúmenes del juego... Y todo ese tipo de... No lo mismo dos fue en el segundo tiempo que en el primero... Porque encontró más el lugar... Está bien... El rival... Puso dos puntas... Que tuvo más espacio... Y con espacio... También veo que... Tiene muchos fulles tácticos... Agustín... No siempre es el mismo... Pero permanentemente está... Con inflaciones... Tiene que acostumbrarse a todo ese tipo de cosas... Contento porque en el segundo tiempo encontró bien el... El partido encontró bien el lugar... Y fue importante... Porque él también tiene gol... Y tiene que llegar al gol... Buenas noches... Para BPL Somos Fútbol... ¿Vos crees que los jugadores... Que tienen habilidad... Los jóvenes... Por ejemplo... Al cabo de un año... ¿Se va a poder disfrutar más el hincha de Vélez... Los triunfos? Yo digo que la cantidad de partidos... Le van a dar un montón de cosas... Yo me voy a decir cuál es el cálculo mío... De un jugador de primera división... 50 partidos en adelante... Eso lo tenés que pasar... O hay... Es muy difícil... Yo el último que me acuerdo que puse... Y joven... Y no salió más... Y todo... Fue Verbanega... 2007... Después el resto... Tuvo intermitencia... Eso... Marca que las cosas han cambiado... Dentro del fútbol... Dentro de la vida social en la Argentina... Pero cuanto mayor cantidad de partidos tengan... Y mayores asimilen... Lo que ganan... Lo que empatan... Lo que pierden... Este... En algún momento... Son puestos allá arriba... Con muy poco... En otro momento... Son castigados por demás... Entenderán... Como es este juego... Y como es... El fútbol en la Argentina... Miguel... Estamos en vivo... Para Super Vélez... Recién hablabas del rendimiento... En el segundo tiempo... ¿Cuánto influyó el Turco Asá... Justamente en eso? El Turco se acomodó... Pero también fue distinta... La... Quitamos más... Ganamos más... Los mano a mano en el medio... Y también tuvimos más descarga... Y un poco más de posición de la pelota... Pero bueno... Más allá de la entrada del Turco... Ya tuvimos... Por lo menos nos dimos cuenta... Que... No podíamos darle la pelota al rival... Y aguantar con los cuatro del fondo... Y los volantes... No... Tenemos que buscar otro tipo de cosas... Gracias... Y ahora buenas noches...